La verdad es que los padres tardan nueve meses tratando de saber y encontrar el nombre que vas a tener cuando nazcas. Sí, y créemelo, a veces es motivo de disputas entre ellos dos. Por ejemplo, tu papá quiere que te llames como tu abuelita. Hijo eso, a muchos les desgracia en la vida, ¿eh? Tu mamá quiere que te llames como el amor de su vida. Esto, por supuesto, tu papá no lo sabe. Sí pasa, ¿eh? Pero si supiéramos lo importante que tiene nuestro nombre y nuestro apellido ante situaciones de la vida, como por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, a la hora de ligar. Las mujeres más sexys consideradas por los hombres son aquellas que, entre su nombre o en su apellido, contienen vocales con curvas. Por ejemplo, la A o la O. Ay, ¿neta? ¿No me crees? Yo me llamo Gabriela y soy muy sexy. Bueno, de eso no estamos hablando. Los hombres más atrevidos son aquellos que, entre su nombre o en su apellido, contienen la letra I o la vocal I y la letra E. Sí, como por ejemplo, Pedro. Es verdad. Luis. ¡Ay, Luis! Yo la verdad no sé. Esto es lo que dice una investigación científica. Tú dime, ¿tu apellido o tu nombre es atrevido o es sexy? Coméntalo. Deja tu comentario aquí o una video respuesta.